A partir de ahora a trabajar, empezar de nuevo. Parece mañana va a ser un año, el 9 de noviembre, que estábamos aquí en el mismo lugar, tomando posesión de cargo a José Carlos y justamente un año después, la circunstancia de la vida me toca a mí llevar los destinos de nuestra querida ciudad de Pedro Juan Caballero. Y en nombre de Dios, vamos a empezar esto porque realmente nuestra ciudad está dolida, nuestra ciudad está triste y solamente nosotros vamos a cambiar todo lo que está pasando aquí. A ser mejores ciudadanos, luchar contra el flagelo que nos afecta del crimen organizado y buscar mejores días. Ante el dolor que estoy sintiendo, también siento la felicidad de que sé que mis ángeles del cielo estarán a mi lado y me iluminarán para dar lo mejor de mí por nuestra ciudad de Pedro Juan Caballero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!